Contanos, ¿qué estás cocinando? Estoy cocinando shawarma, como verán. Comida típica de Medio Oriente. En este caso hacemos la versión argentina. Lo hacemos con carne de pollo y carne de ternera. ¿Cuál es la receta para que salga rico? Ponerle mucho amor. Eso básicamente es. ¿Cuánto tiempo se cocina? Una hora aproximadamente. Pero nosotros ya tenemos prehecho, una parte, para la gente que no haga cola. Así que ese es el secreto. ¿Y le gusta a la gente? Sí, le gusta. Se arma la cola y consume mucho. ¿Te parece que hacen falta más iniciativas como esta? Estaría bueno, sí. Me gusta a mí personalmente que salga cada tanto a un evento de este tipo. Y hoy estamos ofreciendo un tipo de sandwiches haitianos que hace a base de verduras, jamón y queso. Y tenemos los cócteles de Haití, tenemos cremas, se llama, es un cóctel que se hace a base de leche. Leche condensada, leche entera, leche de coco, tiene especies y tiene alcohol. También tenemos el otro trago que la gente más se elige, es un trago de Haití también, que se hace a base de maracuyá, limón, naranja, piña, otro tipo de fruta. Y también tiene alcohol. ¿Qué les parece esta iniciativa también llevada? La verdad es que fue muy buena. Nosotros siempre dijimos, porque ahora con la Fundación de Colectividades tenemos mucho mayor espacio para que podamos, mayor diversidad de cosas, de comida, de cócteles, de un montón de cosas que podemos disfrutar, la gente puede disfrutar. Estamos ofreciendo condimentos para cocinar, un poco de pins y cositas como para aprender un poco de japonés, lo que serían los colores, animales y esas cosas, que tienen las imágenes y tienen las palabras. Hay esterillas también que son para armar sushi, aunque hay que saber armar sushi, pero capaz alguno sabe. ¿Cómo se podría armar un sushi perfecto? Consiguiendo el arroz adecuado, las algas, que es lo más difícil de conseguir. Hay unos condimentos que es para el arroz, que es como si tuviera, parece como si el arroz tuviera hojas, pero en realidad es un condimento de pescado, y huevo, zanahoria, palta, se le puede agregar prácticamente lo que uno quiere, pero lo más común es palta, salmón y atún. ¿El consejo más importante para alguien que quiera hacer sushi en su casa? Usar las manos, no usar cuchara, todas las manos, todo tiene que ser tradicional, si no está mal hecho. Sofía, bueno, ¿alguna receta que nos puedas dar que quieras compartir? Ay, yo no soy, no, tan cocinera no soy, bueno, está el gulas, que, bueno, el gulas es una comida, si bien es típica de la República Checa y también de Eslovaquia, lo es también de Ucrania, digamos de Yugoslavia, ahora Yugoslavia no existe, de Hungría, es una comida como un estofado, que se hace todo con carne de cerdo, con pancetas ahumadas, con... es una comida exquisita, como un estofado, pero bien, bien picante y bien fuerte. Y bueno, y se acompaña con esas masas que dijo Caio, se llama knedliki, y es una masa que se hace con harina, agua y sal, un poquito de queso, se lo bate y se hace como una masa blanda, se hacen unos bollitos, y viste esos coladores que usan los japoneses para, digamos, para vaporizar, para cocinar al vapor, bueno, se cocinan al vapor y se hacen como unos pancitos blancos y tiernos, bueno, con eso se acompaña el gulas.